¿Qué es la Universidad de Fujimori? Son rechazados por una parte importante de los estudiantes, pero son aceptados por una parte más importante todavía. La Fuerza Armada ingresa en esta universidad en 1992, pero si uno dijera que ya se había acabado la violencia no fue así. O sea, con la incursión de la Fuerza Armada entramos a una segunda etapa de la violencia terrorista. Los militares se posicionaron en lo que ahora es, o siempre fue, la capilla. Y ellos tuvieron ahí una base y tenían el control de la universidad. Hemos tenido algunas asambleas universitarias donde concurrían los militares y grababan también todo lo que se señalaba. Inclusive anotaban quienes participaban en estas asambleas. Un viernes a la noche, un 18 de julio del 92, llevan a nueve estudiantes y a un profesor. Fuimos a buscar al cuartel RIMAC, nos fuimos a la pólvora, a todos los cuarteles. No encontramos ahí a ningunos y nos fuimos a las comisarías tampoco. Y así fue yendo día en día y son 10 años que ando buscando a mi hijo, busco la justicia que no he encontrado durante estos 10 años. Un hecho perverso definitivamente que ha marcado la mente de la juventud del año 92 para adelante. Eso ha tenido un efecto, tuvo un efecto pernicioso, enormemente pernicioso contra los estudiantes que protestaban en Lima, fundamentalmente. Desde esa fecha fue muy difícil organizar una protesta al interior de la universidad. Muy difícil, porque había un temor, había un miedo. ¡Vamos hoy! La intervención tiene dos momentos, tiene un momento de intervención militar, que era claramente una intervención para ver el tema de la presencia del senderismo, en fin, y de alguna manera también de represión general, y otro, la intervención administrativa, política. La Comisión Revalizadora entra aquí para poder tener un control más directo de la parte académica administrativa. El control que tenían con los militares es un control indirecto. En un primer momento inicia una evaluación docente, donde separa alrededor de 2.600 profesores. Luego hace una evaluación a los trabajadores administrativos, donde separa alrededor de 200. Y luego hace la separación a los estudiantes, los estudiantes llegan a los 3.600. Pero curiosamente los expulsados eran dirigentes estudiantiles. Se habla muy poco de este hito, la marcha que se hizo en contra de la ley de amnistía por el grupo de colinas. En general marcó mucho de las movidas que después se hizo. Fue ahí que se articuló un grupo que luego respondió ante lo del Tribunal Constitucional. El Congreso de la República sobre la presunta usurpación de funciones en que habría incurrido el Tribunal Constitucional. El 4 de junio de 1997 nos organizamos la Facultad de Derecho de la San Martín y la Facultad de Derecho de Lima. ¡Libertad! 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 Y a partir de ahí nos dirigimos la marcha por las calles de San Isidro y recibimos el apoyo de la población. Salían en sus balcones, en sus ventanas y nos aplaudían. ¡Libertad! 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 Y las cosas se fueron sucediendo, ¿no? La gente no necesitó demasiada convocatoria. Inmediatamente prendió. Los grupos empezaron a organizar a partir de ella. Las redes también. Y entonces es como una bola de nieve que no se detiene. Se sale el 4 de junio del 98 conmemorando el tema de la primera salida. Y es ahí donde sucede, acá en el centro de Lima, una golpicia tremenda que se le da a los estudiantes en el pasaje de Laia. Creo que eso indignó a la gran mayoría de estudiantes. Si fueron 3.000 a esa marcha, se convocó para la siguiente semana, para el próximo jueves, que era el 11 de junio, a una segunda marcha donde esos 3.000 se convirtieron en casi 10.000 personas. Y es ahí donde se da este boom de unirse a universidades nacionales con las particulares. Creo que hay una desconfianza inicial, creo que hay unos prejuicios absurdos, que creo que nos encargamos un poco de desmontar en esas marchas. La participación conjunta de gente de varias universidades privadas y estatales generó un grupo compacto, que no se deshizo hasta que cayó la dictadura. No se deshizo hasta que cayó la dictadura. ¿Se da ch falou? ¿Se da chou, scaling? No. y ahora tres feces. Y ahora tres feces. Y ahora tres feces. Hay un reclamo peritorio de justicia, verdad y unión para hacer del Perú un hogar pálido en el que todos los peruanos podamos vivir con dignidad.